Que gusto escucharte, espero que estés bien Que dice la raza en Juliacán Tu gente pregunta cuando volverás ¿Cómo estás Javier? Aquí todo el cien Que gusto escucharte, espero que estés bien Que dice la raza en Juliacán Tu gente pregunta cuando volverás ¿Te acuerdas de quién podría ser español? Que bueno es para el baile, salió un caballón Como extraño el rancho, el olor de hierba No mire del campo, bajo las estrellas Dos días donde caminaba, donde la frontera Mis salgas largas mirando la sierra Levantando fuego, cuidando mi tierra Y los salitos que me dan la bienvenida Una vez que me toren las heridas Los grabos malos ya pasaron Soy que viene y regresado Porque ahora, ahora, mala mía Tengo ganas y no lo hacemos por el viejo Tengo ganas de echarle al hilo derecho Que no se les haga extraño Se los juro que es mil años Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice la vencita A ver torres de los llanos Tengo ganas de echarle al hilo de los llanos Y yo tengo ganas de echarle al hilo de tierra Y yo tengo ganas de echarle al hilo de la sierra Y yo tengo ganas de echarle al hilo de los minas Se los juro es de mi año que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice cabecito, a ver torres se los llamo